Me parece bien. Pero, o sea, estar en Timbiriche. Y dedicarte profesionalmente al canto. Sí, claro. Diego. Y a la actuación. Mis inquietudes es, también creo que es ser solista. Me gusta mucho también la música. Me gustaría también ser compositor, actor. También me gusta actuar de repente. Lo que pasa es que ahorita no... Todavía... No he querido realmente. Ajá. No he querido. No he querido ganas, pero me daría... O sea, tengo muchas ganas también de actuar. Ser solista. Quiero llegar realmente muy alto. Eso es lo que yo quiero. Seguir cantando, actuar y escribir. Me gusta muchísimo escribir. Lo que más me gusta es cantar. La música... Yo pienso que la música es una magia del ser humano que te cambia tus estados de ánimo. Si estás romántico, pones una canción triste, te pones a llorar. ¿O te gustaría dedicarte directamente a hacer cantar? No, también me gusta la actuación. ¿Te gusta? En este año he tenido la oportunidad de participar... En la telenovela. En la telenovela, sí. Y me encanta la actuación también, pero más de lleno de la música, yo creo. Yo quiero llegar a ser director de cine. ¿Llegar a ser director de cine? Sí. ¿Estás estudiando, te estás preparando para eso? Pues estoy... Ahorita llevo ya realizados dos videos. O sea, que estás en la práctica, más que nada. Y... Pues como director, pues más o menos. ¿Te gusta el cine? Me encanta el cine. Qué bueno. Pero como actor, ¿no? Prefiero dirigir. ¿Prefieres dirigir? Que actuar. Bueno, mi vida, creo que nací, y es lo que más me gusta, es para esto. Puedo seguir en esto toda la vida, y yo lo que quiero es prepararme todavía más, ¿no? Ajá. Prepararme de todo lo que pueda en la vida. Claro que sí. Pero sin ninguna profesión en especial. Esta. Solamente la artística, me parece. Fui el primero que entró al grupo, y no me la cabé. Cuando estábamos nosotros de vacaciones, entonces resulta que entra Eric, y estábamos algunos en México, Benny estaba de vacaciones, y en eso yo me llevé increíble con él, que vámonos, que en su casa se dormía, se dormía en mi casa. Total, un relajo. Llega Benny, y nos vamos Benny y yo, y se queda Eric así. Y nadie lo pelaba, era de que te toque ir por las cocas, pues no, que nada, no nos importa, vete por las cocas. Bueno, bueno, es una palabra estadiana.